Música Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de la Hispania de los vikingos. En esta ocasión, en este vídeo vamos a hablar de un arma. En los vídeos anteriores hemos estado tratando el tema de los yermos aplicados a los reinos del norte de la península ibérica, de los escudos aplicados también a los reinos del norte de la península ibérica. Y en esta ocasión vamos a hablar de un arma, de un arma mixta, es decir, de un arma que fue utilizada por escandinavos y que fue utilizada por los reinos del norte de España, al menos en parte. Ahora vamos a ver hasta qué punto, cómo fue y si fue realmente utilizada o hasta dónde podemos tener mangancha para utilizar este arma. Voy a presentar el elemento en sí, aquí lo tenéis con funda, aquí lo tenéis sin funda. Todos los que sois recreadores históricos lo conocéis sin ninguna duda, se trata de un Scramasax. Los que no sois recreadores históricos seguramente estáis diciendo que nos estás contando, Alvar, esto no deja de ser un cuchillo largo o una especie de machete, ¿no? Bueno, efectivamente no deja de ser un cuchillo largo o una especie de machete que, bueno, se conoce como Scramasax en el mundo escandinavo y que fue un elemento utilizado para la guerra por los pueblos de unos siglos concretos, ¿no? Curiosamente, mucha gente suele atribuir, o genéricamente se suele atribuir el Scramasax como un elemento propio de los escandinavos y el origen no es escandinavo. Seguramente los escandinavos adoptaron el arma de otro arma que tenía su origen en el Mediterráneo Oriental. Dos teorías, unas dicen que seguramente un arma bizantina, otras, dentro de la cual yo lo incluyo, seguramente un arma, una espada corta del mundo sasanida llamada Akinaka. Los escandinavos incorporaron la espada corta a su mundo, a su panopla militar, entre otras cosas, pues bueno, era un elemento mucho más fácil de fabricar, mucho más barato de fabricar que las espadas tradicionales y era un arma complementaria para la batalla, pues bastante útil. El Scramasax se popularizó entre los pueblos germánicos entre el siglo V y el siglo VI, solía medir unos 19-35 centímetros aproximadamente, se llamaba Kurt Sax, Sax corto, y a partir del siglo VI empieza a hacerse un arma gigantesca superando los 35 centímetros a lo largo del siglo X, siglo XI, igualdad media, empieza a incorporar filo por arriba, filo por abajo, es decir, adquiere innumerables formas, ¿no? No deja de ser, por cierto, como podéis ver, pues una lanza con mango, de ahí su facilidad para utilizarlo, es decir, para que lo copiaran los escandinavos, ¿no? Los vikingos lo utilizaron, lo utilizaron a lo largo del siglo X, del siglo IX, siglo X y siglo XI, los que habéis acudido a la hispania de los vikingos, habéis visto vikingos con su panopla militar que lo utilizan, también con una panopla civil que lo utilizan, normalmente se suele llevar en la parte delante del cito, también en la parte trasera, y bueno, como ya digo, es un elemento muy habitual en el mundo escandinavo. Un arma complementaria, en la batalla para las hachas, para las lanzas y para las espadas, y que, bueno, pues también tenía una utilidad en su vida civil, de ahí a que muchos, aunque estén vestidos de civil, utilicen el escramasax en la parte delantera atado a su cinturón. Con independencia de que seguramente, o al menos así, lo atribuían, posiblemente en el mundo de los francos y en el mundo de los vikingos, tuviera una distinción social. Hoy en día, los pueblos del Yemen, las tribus del Yemen, llevan unos cuchillos curvos, que lo utilizaré, que no tienen mayor utilidad que, bueno, pues una especie de distinción social, ¿no? Es como una especie de traje de los domingos, para que nos podamos entender. Seguramente el escramasax en el mundo escandinavo tenía la misma utilidad, vestido de civil, es decir, era un elemento de distinción social. Por tanto, repito, escramasax, lo voy a guardar ya, entre los vikingos en el mundo escandinavo es perfectamente válido, lo pueden utilizar vikingos del siglo X, del siglo IX, del siglo XI, no hay ningún género de duda, es un arma muy habitual, inclusive vestidos de civil o vestidos de militar. Ahora bien, vamos a entrar en la gran polémica que es la península ibérica. ¿Fue utilizado el escramasax en la península ibérica? Vamos a entrar en detalle. El escramasax es un arma, es un elemento que fue utilizado en la península ibérica a lo largo del siglo V y a lo largo del siglo VI, lo utilizaron los visigodos, hay necrópolis, tumbas visigodas que así lo demuestran, se han encontrado, seguramente también vuelvo a repetir, como un elemento de distinción social, entre otras cosas, porque iba acompañado de otras armas, como lanzas y como espadas, en diferentes tumbas visigodas, me vienen a la mente, os pondré imágenes, pero me vienen a la mente ahora algunas en Madrid, también en el Cantábrico, creo que se ha encontrado alguna, pero curiosamente a partir del siglo VIII parece que desaparece durante la Alta Edad Media o Plena Edad Media y no hay ninguna prueba arqueológica pictórica o escrita de la utilización del escramasax. Tan solo, que yo recuerde, hay una mención o una especie de espada corta que aparece en un libro, Fernán González, Condado de Castilla en la Reconquista de la Frontera del Duero, aquí tenéis el libro y aquí tenéis, a la parte de arriba, una especie de espada corta que se puede asemejar a un escramasax del siglo X, en el Museo de Albacete, en el Acuar de los Infiernos, según aparece en el libro de Fernán González, Guerreros y Batallas, escrito por Francisco Martínez Canales. Es la única referencia a una espada corta, vuelvo a repetir, que puede ser atribuida a un escramasax en la península ibérica, en lo que es la Plena Edad Media, siglo X y siglo XI, pero no hay más evidencias. Ahora bien, la gente que está a favor de la utilización del escramasax dentro de lo que es la Plena Edad Media, dentro de lo que es ese contexto de la Hispania de los vikingos, dicen y no sin razón, o se preguntan y no sin razón, de cómo es posible que el escramasax fuera utilizado por los bíscotos en el pasado, hasta el siglo VIII, desapareciera en la Plena Edad Media, especialmente cuando en todo el entorno geográfico de la península ibérica, es decir, Inglaterra, Escandinavia, Francia y los normandos de Italia, si utilizaban el escramasax, ¿cómo es posible que únicamente en la península ibérica no se utilizaba? Realmente es dudoso de poder debatir esto o contrarrestar esto, es muy posible que se utilizara. Yo voy a decir cuál es mi teoría, yo soy de las teorías de que si algo no se puede demostrar, bien por datos arqueológicos, bien por pruebas pictóricas o bien porque hay escritos, pues simplemente no se puede utilizar, es decir, no ha existido, porque de lo contrario estamos abriendo una posibilidad a poder utilizar prácticamente cualquier cosa, ya que no estamos buscando pruebas concretas. Sí que es cierto que en este caso concreto nos invita a pensar de que realmente, bueno, pues es muy extraño que cuando en todo el entorno están utilizando este arma, en la península ibérica sea una especie de oasis donde no se ha utilizado. Yo voy a decir mi teoría personal por la cual me inclino a pensar que no se utilizó, al menos tan comúnmente como en el resto del entorno geográfico de España, el Scramasax. Creo que no se utilizó porque como hemos visto antes, el Scramasax no deja de ser un cuchillo largo, perdón, no deja de ser una lanza larga con un mango. Yo creo que a lo largo del siglo IX especialmente, pero siglo X, siglo XI especialmente, el Scramasax dejó de tener una utilidad militar en el mundo militar hispano y el material, el hierro, empezó a reutilizarse para crear lanzas. Lanzas que eran mucho más habituales y mucho más comunes en las batallas y en las guerras de la península ibérica y que sí que están demostradas arqueológicamente en elementos pictóricos y en diferentes escritos. Por tanto, yo creo que no es que dejara de utilizar, que es que simplemente modificó su forma para crear armas como un nuevo elemento para las batallas utilizadas en la península ibérica. Es una teoría personal. Lo cierto es que en la Alta Admedia, en la Plena Admedia, en los reinos del norte de la península ibérica dentro de lo que es el mundo hispano y los vikingos es un arma que no puede ser demostrable. Pero aquí sí que es verdad que, bueno, un poco invitados por lo que es, como ya hemos estado hablando, el entorno geográfico donde sí se utilizó, queda un poco a la libertad del recreador que quiere recrear reinos del norte de la península ibérica si decide utilizar un Scramasax o si no decide utilizar un Scramasax. En este caso en concreto sí que podemos decir que plena libertad para los recreadores. Si deciden no utilizarlo, están haciendo bien porque realmente no hay pruebas evidentes de que se utilizaran en la península ibérica. Si deciden no utilizarlo, están haciendo bien porque realmente fue un arma utilizada hasta el siglo VIII y ha sido utilizado, como ya vuelvo a repetir, en todo el entorno geográfico de la península ibérica, lo cual hace muy difícil pensar que de alguna u otra forma, aunque fuera testimonial, aunque fuera muy minoritariamente, no fuera utilizado entre los guerreros, entre los caballeros del mundo hispano, especialmente cuando tenían influencia franca, influencia caronigia. Así que, hasta aquí este vídeo. Os he aclarado perfectamente lo que ya sabíais, los vikingos lo pueden utilizar y seguramente os he puesto muchas más dudas de las que ya teníais de si en el mundo de los reinos del norte, en el mundo hispano, podía ser utilizado o no podía ser utilizado. No se sabe, libertad absoluta, dos teorías, ya sabéis, las he comentado, para los recreadores que decían no usarlo o que no decidan no usarlo. Nada más, nos vemos en otro vídeo de Hispania de los vikingos. Hasta la próxima. ¡Gracias!